Hemos sido espectadores de primera fila, incluso partícipes de los 50 años de mayor transformación para bien de España en su larga historia. Y además hemos tenido el lujo, no solo de vivirlo, sino de contarlo. Yo recuerdo, voy a hacerlo personal, que la primera información importante, entre comillas, que me mandó a cumplir la Agencia EFE cuando entré de redatora con 22 años, fue la de contar cómo Franco inauguraba el pantano de Buendía. Y la última que me senté en la tribuna de prensa del Congreso fue con negación de la moción de censura de Sánchez contra Rajoy.